En este 2020 se han interpuesto alrededor de 18 recursos de casación para poder obtener la libertad de los presos políticos. Sin embargo, solo uno ha podido salir absuelto, dijo el abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro. Sobre la situación de personas que hayan sido consideradas no culpables, pues efectivamente hubo un híbrido en el caso del suscrito con el caso de Lázaro Rivas Pérez en la ciudad de Chontales, donde el tribunal de jurado lo absolvió por el delito de lesiones graves, pero la autoridad judicial persistió en encontrarlo culpable por el delito de robo grabado, a pesar que en la imputación a quien se señala es a Bolívar José Rivas, quien ya fue procesado y fue condenado por esa misma autoridad judicial. Estamos hablando de Esperanzanela Gallardo Ríos. Otra situación que pudiéramos hablar nosotros sobre la situación que tiene que ver con los presos políticos es que en los últimos tres meses nosotros hemos tenido un bombardeo, después de que había como una pausa de todos los juzgados, pues a última hora todos decidieron pronunciarse con sentencia y nos ha tocado que hacer muchos recursos de apelación y muchos recursos de casación. Aproximadamente en estos tres últimos meses hemos hecho 18 recursos de casación y aproximadamente unos 6 recursos de apelación. Otros los tenemos en estado de fallo que no nos han notificado sentencia y otros procesos están abiertos en continuación del juicio oral y público. ¿Liberaciones no hubo? Liberaciones, hubo un caso en especial de la ciudad de Masaya, de un joven de 20, 21 años aproximadamente, quien llevó un proceso de negociación con una persona aparentemente después de extracto sandinista, se estaba llevando a nivel de un juzgado local, ahí se permite la mediación y entonces a cambio de lo que era cierta cantidad de dinero, esta persona retiró los cargos, después hubo un esfuerzo porque se le liberara finalmente, se giró una orden de libertad. El doctor Montenegro mencionó algunas irregularidades en el sistema judicial en este 2020. Sí, en cuanto a la medida nueva de judicialización, pues tenemos esa situación extraña, los híbridos que teníamos en un primer momento, era casi siempre cerrar las puertas con llave, se mantiene eso, se enllaban las puertas. Otra de las situaciones es que nos revisan doblemente los bolsos, cuando vamos a ingresar nos piden apagar los teléfonos, nosotros somos los que no podemos utilizarlo porque luego otros miembros del sistema sí están utilizando esos medios, pues, salvo en algunas raras excepciones que los jueces tratan de ser aparentemente igualitarios con las partes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.